También le vamos a dar la oportunidad a los graduados para darnos su opinión sobre esta preocupación presupuestaria para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es por eso que estamos en contacto telefónico con Paulo Zambroni. Él, además de ser graduado de nuestra universidad, es consejero superior. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes por teniéndonos en cuenta. Por ahí es un claustro que no está tan presente en la universidad. Está bueno que se den estos contactos y estos espacios. ¿Y de qué manera se están haciendo presentes justamente en esta coordinadora, con una activa participación y cuál es su opinión con respecto al documento que emitieron? Bueno, la coordinadora inició el año pasado con algunas reuniones entre miembros de la Federación Universitaria, miembros de los gremios docentes y no docentes. Fuimos invitados como consejeros superiores de la universidad. Así que estamos participando en ese espacio donde se organizaron eventos como el Abrazo Solidario de la Universidad del año pasado, la marcha educativa del 30 de agosto del año pasado. Este año tuvimos el recambio en la Federación. Costó arrancar y bueno, arrancamos con este posicionamiento por lo que se dijo a partir de la cuestión presupuestaria. Por ahí escuchamos en el debate presidencial al actual presidente decir que los presupuestos en educación y en ciencia han sido aumentados, cuando en realidad ese aumento es solamente nominal y sin tener en cuenta la cuestión inflacionaria. Eso es realmente un chiste, digamos. Pablo, Marcelo Escudero te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, generalmente estamos acostumbrados a ver docentes, no docentes y estudiantes todos los días prácticamente en la universidad. Los graduados son por allí, en el sentido más respetuoso de la palabra, esa bisagra, ese contacto con el resto de la realidad, si cabe el término. ¿Cómo avizoran ustedes el próximo escenario electoral donde, según todo lo que indican los sondeos, si se repite el resultado de las PASO, podría haber cierto alivio para el país en general respecto de la situación económica? Y por supuesto en ese concierto no queda fuera la educación. ¿Lo ven con cierta esperanza? Si bien hay un año, el primero que se supone del mandato del próximo presidente, que va a implicar una salida de la crisis con mucho esfuerzo. La preocupación principal es el cargo de la deuda sobre el PBI, me parece que ese es un tema muy sensible que va a enfrentar quien ingrese a la presidencia el 10 de diciembre, con un presupuesto 2020 con un 19% abocado al pago de intereses de la deuda. Lo vemos con esperanza, pero también con ciertos recaudos. Tenemos que estar atentos y tenemos que ser activos en la búsqueda de soluciones para esos problemas que van a ser acuciantes para todos los argentinos. Pablo, hablabas del debate presidencial. ¿Resulta desalentador para el ámbito educativo haber escuchado las palabras de seis candidatos, de entre las cuales hasta hubo una opinión de arancelar la universidad pública? Sí, la verdad es que llama la atención que se digan livianamente cosas como esa en cuanto a la educación, en cuanto a los derechos humanos. Nos parece que es muy pesado hacer caso omiso a toda la historia que ha vivido el país y que se digan representantes del país en ese sentido. No es fácil escuchar esas cosas y, bueno, el mayor repudio en eso, digamos. Como coordinadora, ¿se encuentran unidos, trabajando juntos? ¿Han logrado una unión entre los cuatro claustros que hoy se ve representada a través de este documento? Estamos empezando a transitar un camino de reuniones semanales, quincenales, tratando de reconstruir a la coordinadora que, como decía anteriormente, ha hecho eventos muy importantes en defensa de la educación pública. Así que en ese camino estamos los cuatro claustros y en ese camino pretendemos seguir. Bien, respecto de lo que es el presupuesto 19-20 con relación a lo que se va a debatir en el Congreso en los próximos días y más allá del dato que vos mencionás con relación a lo que es el pago de la deuda, la proporción que se lleva justamente ese ítem, ¿cómo lo imaginás que se puede dar dentro de la Cámara? Bueno, la verdad que no sabría decirlo muy bien, pero bueno, todos sabemos que siempre ha habido una relación entre lo que ha sido el presupuesto a la educación y el presupuesto a la deuda. Cuando los intereses a la deuda ocupaban el 6% del PBI, el presupuesto en educación ocupaba el 3%, en algún momento ese porcentaje se dio vuelta, 6% para educación y 3% para deuda. Entonces que se dispare a tal punto el pago del interés a la deuda conlleva que los gastos, las inversiones, como preferimos decir nosotros, hacia derechos, como es la educación, se vean afectados de manera casi directa. Bueno, no es un trabajo menor el que han realizado desde la Coordinadora, ya que en el documento justamente mencionan estadísticas, mencionan cifras, esta relación de que hoy por hoy desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, en un 93% se están destinando los fondos a pagar salarios, lo que queda nada más que un 7% para los gastos de funcionamiento, para mantener la actividad en el ámbito de nuestra institución. Esto por ahí hace que, cuando uno lo ve en cifras, realmente se hace consciente de la realidad que estamos viviendo y de la preocupación. Es eso lo que quisieron demostrar. Sí, y la relación entre masa salarial y gasto de funcionamiento en la Universidad Nacional de Río Cuarto, todavía no es tan acuciante como en todo el sistema universitario. Hay universidades donde esa relación es incluso mucho más pesada, donde la masa salarial, y en ese sentido, donde la masa salarial ocupa mucho más porcentaje, pero no, en ese sentido tenemos que aclarar que lo que pesa es la baja de los presupuestos, porque no falta el desprevenido, que como dice que quiere arancelar la universidad pública, no falta el desprevenido que va a decir que si la masa salarial es alta, hay que acortar los salarios, porque acá hay que aclarar en todos los puntos, digamos, creemos que nunca se deben acortar los derechos de los trabajadores hacia los ciudadanos argentinos, por eso tampoco creemos que haya que arancelar la educación pública y tampoco que recortar los derechos de los trabajadores, como decimos. Exactamente, Pablo, y sin el ánimo de ponernos a comparar titulares periodísticos, una cosa es decir, de 100 pesos el 93 se va en sueldos, y otra cosa es decir, de 100 pesos solamente el 7 se destina a gastos de funcionamiento. Cada uno después, con su enfoque, sabrá qué tipo de lectura hacer. Sí, también tenemos que ver el gasto en PBI que representa la inversión en la educación y de qué PBI, que también se ha contraído bastante en estos últimos años. Así es, sí señor. Bueno, gracias por tu tiempo, Pablo, y nosotros por supuesto, como siempre, con la predisposición para seguir con este tema y otros más que hacen en la realidad educativa. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos.